de la quebrada La García. Bueno, pero no sólo allí en el norte antioqueño hubo desastres por cuenta del desbordamiento de quebradas este fin de semana. En Bello, 10 personas también resultaron damnificadas por el desbordamiento de la quebrada La García. Laura Mora, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente? Buenas tardes, Laura. Carlos Ignacio, televidentes, buenas tardes, pues le cuento que lo que se vive en este momento acá en la en el sector de Playa Rica en Bello no es muy satisfactorio, ya que la madrugada a la una de la mañana para ser más exactos, la quebrada La García, pues debido a las fuertes lluvias de anoche se desbordó y se llevó dos casas completamente en las que quedaron dos familias damnificadas. Después de la medianoche, Julián Pérez tuvo que salir presuroso con su familia y llevarse solo lo que tenían puesto. Las fuertes lluvias de la quebrada La García estaba llegando al límite de su casa. Cuando sentimos que las piernas están dándole al muro de contención, nosotros salimos de la casa y cuando empezamos a sacar las cosas, cuando ya la casa se vino de un momento a otro. Por lo menos 50 casas aledañas a esta quebrada están en peligro. Otro fuerte aguacero podría derrumbarlas. El riesgo persiste desde hace tres años cuando la quebrada La García destruyó la primera casa. Desde entonces la comunidad ha pedido un muro de contención. Que nos hacían el muro y nunca han hecho nada. Vienen, le toman una foto y arranca y se van y viendo que estábamos en riesgo. Por el momento, los afectados recibirán ayuda de la Oficina de Gestión de Riesgo de Bello. Realizar una caracterización de estas familias, cuántos miembros, cuántos integrantes, darle toda la orientación, la atención, se hacen unos auto albergues. Bueno, y dentro de las familias que quedaron damnificadas se encuentran cuatro menores de edad. Por lo tanto, el Instituto de Bienestar Familiar hará presencia en las próximas horas para poder reubicarlos y encontrar un albergue donde puedan pasar un tiempo hasta que sean ubicadas completamente. Esta es toda la información. Continúen ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.